Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Bueno, como cada jueves estoy por aquí Hoy os traigo un vídeo que creo que os puede interesar mucho Ya que, bueno, está relacionado con el tema de la alimentación Pero es un poco, digamos, bueno, como ya habréis visto en el título Es cómo organizo mi despensa Porque es verdad que me preguntáis mucho sobre tema organización Tipo como lo del menú semanal, cómo me organizo, cómo lo creo Y también eso, por ejemplo, también grabé un vídeo que os lo dejo por aquí arriba El enlace de qué tengo en mi nevera Que también os enseño un poco la manera en que tengo clasificados los alimentos Y bueno, cómo lo tengo ordenado más o menos, pues esto es lo mismo Pero con el tema de la despensa Es decir, todos los productos y alimentos que no son de la nevera Que tengo en los armarios Pues es eso, os muestro cómo yo tengo ordenada mi despensa Por si os puede ayudar a la hora de organizar y de tener un poquito más ordenado todo Así que nada, cualquier cosita ya sabéis Me la dejáis en comentarios, me escribís, me habláis por mis redes sociales Instagram, os lo dejo por aquí Para cualquier duda, para cualquier cosita que me queráis preguntar Yo encantada de contestaros, ¿vale? Y sin más dilación, dentro vídeo Primero de todo, vamos al armario este de aquí abajo Siento si veis alguna sombra, ¿vale? Es que la luz me viene de detrás Entonces, no sé, acaba de ver muy bien Pero sí, intentaré hacerlo lo mejor posible En este de aquí abajo, mirad Son dos secciones, son dos pisos Y así de forma general lo que hago es Aquí arriba los dulces, cereales, etc. Y luego aquí abajo, pues tengo ya como las cositas más para cocinar No tipo saladas Entonces, os enseño, mirad La organización, ¿cómo organizo esto? Pues bien, por ejemplo, veis aquí tengo unas tostadas Tengo tostadas, que son los dos tipos, ¿vale? Tengo como la parte del pan, digamos Aquí hay una rebanada de pan integral, suelta Esta es la parte del pan Tostaditas, pan de molde Luego tengo la parte de las galletitas Como veis aquí, tengo estas ecológicas Que se las compro a Araya En Amadjeturijan Que, bueno, no sé si lo venden en todos lados Pero bueno, por lo menos aquí en Barcelona lo puedo comprar Y le cogí estas que, a ver Sinceramente, no son lo más saludable Pero antes de que se coma una galleta de estas ultraprocesadas Pues prefiero que se coma esto de vez en cuando Así que nada, le cogí estas Estas son de espelta Jengibre, canela y limón Y luego estas de aquí son de trigo sarraceno De quinoa, coco y cacao ¿Vale? Las galletitas Luego, bueno, tengo aquí unas trufas De... es que tengo algunas cosas de Navidad De cuando venía a la familia Pues mira, algunas trufas me quedan por aquí Levadura Aquí más levadura Vale, os quito esto para que lo veáis, ¿eh? ¿Qué más? Por aquí, eso, la parte del chocolate Que tengo el de 85%, 99% Y el cacao puro Esto es el chocolate Como veis son cosas como más dulces Coco rallado Aquí tengo dos... Dos goles de vidrio Que los utilizo para meter los frutos secos Pero los meto en la nevera ¿Vale? Entonces estos me han sobrado y los tengo aquí ¿Qué más? Estos son unas semillas Para echar a los purés A las ensaladas Esta cajita de aquí también tengo algunos dulces de... De Navidad ¿Qué más? También tengo... Estos avena Esto es el mix de cereales Esto es... Esto es sin azúcar ¿Vale? Como veis, aquí Mix de cereales sin azúcar La avena Aquí tengo otras tostaditas Que son de trigo sarraceno también ¿Qué más? Aquí unas palomitas de estas naturales Para hacer en la olla O al microondas Luego aquí Esto de aquí Es que lo tengo súper escondido Porque es que ya os digo No nos lo comemos Son chuches ¿Vale? Que como veis está repleto Porque no nos las comemos De pues eso Navidades De la cabalgata de los reyes De yo qué sé De algunos cumples Que nos han dado chuches Bueno, las hemos ido metiendo aquí Y aquí están No se comen Pero bueno Las dejo por ahí ¿Qué más? Y después Por último Bueno, aquí detrás Que tengo unos barquillos De estos de navidad También Y creo que es esto Algo de navidad Neulas Sí, vamos Este es como la parte De los dulces Que normalmente Algunas veces Tengo más cosas Pero sí No suelo tener Tampoco mucha cosa más Esto es la organización De lo dulce Y abajo en esta sección Ya tengo pues lo que os he dicho Como cosas para cocinar Tipo Estos son Conservas Mejillones Navajas Bueno Pues hervelechos Luego tengo el atún Atún en aceite de oliva Esto es un Creo que también De una cesta de navidad Ya os digo Es que Paté con cebolla caramelizada Que esto no nos lo comemos Pero bueno Aquí está Como caduca No sé cuándo Pues mira Igual si hacemos algo Cuando venga gente Luego tengo la sección De tomate Tomate tamizado Luego tengo Arroz Vale Tengo los Arroces Tengo este aquí Tengo este detrás Que es el vaporizado ¿Qué más? Aquí tengo pasta Pasta para sopas Por ejemplo Esta es ecológica También de Aldi De harina de garbanzo Luego aquí tengo esta Estos de Mercadona Que son fideos Que quedan poquitos También para sopa Que también son de maíz Y de arroz Me parece Esto es como para la sopa Luego aquí tengo Harina de garbanzo Tengo esto Mirad Creo que No sé si os lo he enseñado En algún vídeo Es de la marca Dani Y son Bueno Es un preparado Para rebozados Que es Es bastante saludable Dentro de lo que cabe Si queréis Pues eso Rebozar alguna cosita ¿Veis? Mira Os digo lo que lleva Para que veáis Que bueno A ver Tampoco es súper saludable Pero si lo queréis Pero si lo queréis Alguna vez Pues no está mal Aquí sale almidón de guisante Proteína y fibra de guisante Sal y aroma Ya está Simplemente lleva esto Si queréis rebozar algún día algo Y no queréis poner el típico pan rebozado Pues no está mal Yo alguna vez lo he utilizado Y está rico Vale Luego ¿Qué más? Por ahí detrás Tengo unos vinos Que también para cocinar Los utilizamos No bebemos alcohol Así que Los utilizamos para Para cocinar Los arroces Que ya os os he enseñado Y detrás Tengo la pasta ¿Veis? Aquí tengo la pasta integral De Bueno son plumas Luego esta es del gallo También de garbanzos Pasta Luego tengo también de pasta Los noodles de arroz Y por aquí Tengo un poquito de quinoa Un caldo de pollo Tengo nata Harina de maíz Y aquí al fondo Tengo más harinas Tengo esta harina Que es de Esta es de sarraceno No de espelta Perdón Aquí tengo otra También ecológica Y aquí abajo También una de maíz Entonces Pues nada Tampoco las utilizo mucho Por eso lo tengo al fondo Entonces Lo que hago es eso Lo que menos utilizo Siempre al fondo de todo Tanto aquí como aquí Tanto arriba como abajo Y lo que suelo utilizar más Lo pongo pues Más adelante Para que sea más fácil De De coger ¿Vale? Así que nada Esta es la organización De estos dos De estos De este armario Mirad Y ahora os enseño un poquito Este de aquí arriba Aquí lo tengo para cafés Infusiones Etcétera Arriba de todo Tengo leche Estos palitos que son de Araya Que son integrales En Lidl Que por cierto Es muy buena opción Tienen muy buenos ingredientes Palitos integrales Arriba tengo unas cositas Así de cocina Y luego aquí Pues ya son unos tuppers Pero Esta parte de aquí Ya es de café Aquí tengo mi café Descafeinado Molido Que lo pongo en este Bote de vidrio Para conservarlo El que molemos En la máquina Este es el normal De Dani La cafetera Bueno por ahí Tengo algunas cápsulas De café Por si nos quedamos Sin de este Y luego aquí abajo Tengo la aceitera Con el vinagre El aceite Tal Un poquito de miel El azúcar La sección de infusiones Un poquito más de azúcar Este azúcar La tengo por cuando viene gente Porque yo no Es que no tomo azúcar Igual que la sacarina Por si viene gente Azúcar moreno Un poquito de azúcar Esto es sal Y nada La tetera De las infusiones Y bueno Ya veis Es un poco como eso La zona de las bebidas Digamos café Infusiones Los endulzantes Y demás Para tenerlo todo así Como más a mano Y bien Luego tengo este armario De aquí arriba Como veis Que es Bueno aquí es Arriba de todo Si que tengo cosas Que no Si que no suelo utilizar Estas cervezas Que las Las ganó Dani En un O sea imaginaros En un torneo de pádel Que les daban por eso Les daban cuando jugaban partidos Pues les daban Y las tengo ahí Por si viene gente Luego ahí tengo Bueno no sé Esto era de Dani Unos batidos No sé que era Algunas bolsas de congelar Ahí la picadora Y ya Esto si que es lo que utilizo más Que es aquí Donde tengo la cocina Vale Que es donde cocino Que lo tengo a mano Tengo un poquito De orégano y sal Orégano Sal Vinagre de manzana Aceite Aceite para cocinar Luego tengo Todas las especies Las tengo así Distribuidas así Aquí tengo Los botes verdes Que son bueno Perejil Hierba Salbahaca Eneldo Etcétera Y luego tengo Las rojas Que son pimienta Pimientón rojo Ajo Cebolla Todas estas Y detrás tengo un poquito De laurel Vale Y bueno Ya veis Que tengo miles de especias Ya es que yo os dije Que cocinaba con un montón Que es lo que le da el sabor Y sí Y eso lo tengo organizado así Por último Tengo aquí En este cajoncito De aquí abajo Pues nada Ahora aquí mismo No hay nada Como veis Pero aquí pongo Las patatas Veis Las tengo organizado así En esta cestita Pongo todas las patatas En esta cestita Los ajos y cebollas Que ahora mismo cebollas No tengo Pero ajos sí Y aquí pongo los limones Esta es la zona Lo tengo así organizado Estas cestitas así Las compré en un bazar Y van genial Porque además Ya os digo Para organizar Bien delimitar bien El espacio Y tener todo Como más controladito Va genial Y esto es Y sí Esa sería la organización De los armarios De mi cocina De digamos La despensa Lo que llamo despensa Y nada más Simplemente Bueno Es una forma A ver Tampoco es que lo tenga Súper 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 Ordenado Lo tengo ordenado Porque yo sé Donde está en cada cosa Lo que he pensado Sí que es verdad Que si queréis Os lo enseñaré Más adelante Cuando lo haga Había pensado En el armario Este de aquí abajo En el que os he enseñado Los dulces Y las cosas Para cocinar Había pensado también En comprar cestitas Tipo como estas Pero más pequeñitas Y tenerlo Como más organizado aún Pasa que es verdad Que quita espacio Depende de que cestitas sean Quitan espacio Pero sí Por ejemplo Una cestita Para toda la pasta Una cestita Para el arroz Una cestita Aunque sean pequeñitas Una cestita Para yo que sé Los chocolates Y los dulces Otra cestita Para Sabéis Como para tenerlo Ya más Por secciones Pero bueno De momento A mí así me funciona De la otra manera Así que es verdad Que se vería Como más visual Y más rápido Y como muy Muy ordenado Lo tengo pensado hacer Seguramente lo acabaré haciendo Pero de momento Yo así Voy bien Así que sí Esta es mi organización Esta es mi despensa Es lo que tengo en mi despensa Y así es como la tengo organizada Así que espero que os haya gustado el vídeo Espero que os ayude también Para organizar un poquito La vuestra Si os hace falta Si la necesitáis Y sí Mañana nos vemos Mañana es viernes Y como os dije Esta semana Ya empezábamos con dos vídeos A la semana Ya os lo comenté En el anterior vídeo Y sí Mañana os espero otra vez Por aquí Os traigo el menú semanal De Pues eso De cada semana Como os comenté Cada semana Colgaré los viernes también Un menú semanal diferente Un menú para cada semana Y así vosotros El fin de semana Podéis comprar Acorde con este menú Si os interesa hacerlo Y ya os digo Espero veros por aquí Mañana también Un besazo Y mil gracias Chao 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 ¡Gracias!